¡Todos marchando y aplaudiendo, todos marchando y aplaudiendo, todos marchando y aplaudiendo, todos marchando y aplaudiendo, todos marchando y aplaudiendo! ¡Ya pasó, Nietzsche! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Quién inicia? Yo, 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 yo quiero. Yo creo que es justo que inicie el que se parece más a un niño. Libera con la papaya. ¿Quién creen que se parece más a un niño, amiguitos? Pónganlo en los comentarios. ¿Nichel? ¿O Dariel? ¿Nichel? ¿O Dariel? Yo creo que es... ¡Dariel! ¡Iniciando! ¡Sí! ¡Gira la ruleta, Dariel! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué número cae! ¡Gírala, gírala, gírala! ¡Y es el número cuatro! ¡Cremabatida! 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 ¡Es mucha crema batida! ¡Cuatro veces gira esa manija! ¡Uno, me salvé! ¡No, gírala bien, gírala bien! ¡Uno! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Uno más, uno más! ¡Cuatro! ¡Dariel se salvó, chiquitines! ¡Es el turno de Nietzsche! ¡Y de la ruleta, Nietzsche! ¿Qué número te tocó? ¡Cinco! ¡Niche, Nietzsche! ¡Niche, Nietzsche! ¡Niche, Nietzsche! ¡Niche, Nietzsche! ¡Vamos a ver! ¡Niche, qué número das! ¡Niche, chillón! ¡Niche, chillón! ¡Dale cinco vueltas! ¡Va una! ¡Dos! ¡Dos! ¡La segunda! ¡Y ya está el Nietzsche todo embarrado de pastel! ¡Vamos por otra ronda, chiquitines! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Ya puse nada más! ¡Ya puse nada más! ¡Ya puse nada más! ¡Niche, chillón! ¡Niche, chillón! ¡Me choco! ¡Vamos a ver qué número le cae! ¡Gírale bien, gírale bien! ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 ¡No lo quiero! ¡Falta crema batida! ¡Crema batida! ¡Crema batida! ¡Mucha crema batida! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Mucha, mucha! ¡Échale toda! ¡A ver si es cierto, Dariel! ¡Cinco veces hacia adelante! ¡Gira esa manija! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Creo que fueron de más, Dariel! ¡Como diez vueltas le diste! ¡Ahora es el turno de Nietzsche! ¡A ver si es cierto! ¡Tres! ¡Vamos a ver, Nietzsche! ¡Pon tu cabecita en el Minion! ¡Y gira tres veces la palanca! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Una! ¡Tres! ¡No! ¡Otra vez a la segunda, Nietzsche! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Vamos a ver! ¡Es el turno de Dariel! ¡Gira la ruleta! ¡Y... ¡Tres! ¡Tres! ¿Qué nos hace falta, Dariel? ¡Cremo batida! ¡Pongan crema batida! ¡Guau! ¡Creo que Nietzsche exageró! ¡Sí! ¿Tú qué opinas, Dariel? ¿Crees que lo logres? ¡Sí! ¡A ver si es cierto! ¡Tres veces! ¡Hacia adelante! ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera, Dariel! ¡Es el turno de Nietzsche! ¿Qué número te cae, Nietzsche? ¡Y... ¡Cuatro! ¡Yo creo que Nietzsche no va a salir limpio de esta ronda! ¡Sí! ¡Por la crema batida, Dariel! ¡Mucha crema batida! ¡Más, más, más, más! ¡Cremo batida! ¡Y listo! ¡Ay! ¡Creo que Dariel está! ¡Cuatro veces, Nietzsche! ¡Vamos a ver! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Esa es el turno de Dariel! ¡A ver si es cierto, Dariel! ¡Gira la ruleta! ¿Qué número es? ¡Dos! ¡Dos amarillos! ¡Tres! ¡Gira bien esa ruleta, Dariel! ¡Mete bien tu cabecito en el niño! ¡Tres veces hacia adelante! ¡Una! ¡Dos! ¡Puripurí! ¡Seguro con el niño! ¡Gira purí! ¡Puripurí! ¡No! ¡Baddy! ¡Gira purí! ¡Puripurí! ¡Puripurí! ¡Seguro con el niño! ¡Gira purí! ¡Los lentes se salvaron! ¡A ver! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Me respaldé todo! ¡Creo que ya se volvieron locos con la crema batida, chiquitines! Pues bien, amiguitos, si les ha gustado este video, denle like, compartanlo y suscríbanse al canal de... ¡Diki Duki Minion! ¡Diki Duki Minion! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Gira purí! ¡Gira purí! ¡Gira purí! ¿Qué le pasó a Niche? ¡Puripurí! ¡Puripurí! ¡Seguro con el cariño!